Las cuevas son un símbolo inconfundible de nuestra ciudad, es parte de nuestra cultura, de nuestra historia y en Paterna ser cobero o cobera es algo de lo que sentirse muy orgulloso. Las cuevas serían las cuevas de Godella. A que yo nací entró a Alfonso XIII. Allí en la cueva vivíamos, pues éramos cuatro, la abuela y el matrimonio. Exactamente. Y como vivíamos allí, pues de allí salí de novia. Así nací en el meu Elías y en la meua María Ángeles. El recuerdo de las cuevas ha sido precioso siempre para los que hemos vivido. Fui anécdotas muchas, sobre todo cuando salimos a la calle y nos llamaba para cenar. Los veranos, cuando nos juntábamos todos a cenar y a contar chistes. Nosotros nos hemos llevado siempre muy bien con los vecinos, siempre, siempre. Es que había un vecindad, yo también, buenísimo. Y éramos familia. Teníamos las puertas abiertas siempre. Y toda la gente es maravillosa. Todo es prácticamente una familia. Sí que es verdad que hemos trabajado mucho por la cueva, pero también hemos vivido muy felices. Las fiestas del Cristo, pero no solamente mi madre, todas las vecinas quedaban en la calle para pintarla con cal. Tiene en cuenta que las coberas, digamos que era la parte más marginal, ¿no? Porque estaban las coberas y los de las casas. Había mucha gente que se avergonzaba de decir que vivía en una cueva, porque la gente la menospreciaba muchísimo. No sabían que éramos los más felices del mundo. La cueva se vivía en menos comodidades, pero se vivía la gloria. Yo en las cuevas he visto muy bien. Yo en mi juventud he sido muy feliz, con lo poco que he tenido he sido muy feliz. Pasado en la construcción, se vivía ahí en el piso. Las cuevas es lo que nos diferencia de los pueblos de alrededor. Es muy importante de dónde vienes, nunca debes de renunciar. Es que he nacido allí y para mí siempre seré cobera. La idea del calendario es visibilizar a las mujeres coberas su fortaleza, su amor por paterna. Y desde aquí darle las gracias a todas las que han participado en este calendario y a las que no, porque también están representadas en él. Gracias. 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 Gracias.